Hoy quiero empezar y quiero saludar a toda la gente mostrándoles estas imágenes a propósito de equipo, a propósito de selección. Miren lo que hicieron el día de ayer los ministros, el gabinete ministerial. Se colocaron la camiseta con nombre y todo, Richard. ¿Quién es? El ministro de defensa. El ministro de defensa. Pues todo el gabinete. El ministro de gobierno. La ministra de trabajo levantando las manos. Hay un seno ahí, ¿no? A ver, me refiero a que son más de 11. Así es. A ver. Y todos con la camiseta de la selección boliviana. Qué bonita imagen, ¿no? Miren, tú lo decías, con... Los nombres incluidos. Con los nombres. Y cada uno con la numeración. Alguien eligió seguramente el número de su preferencia. Exacto. Aunque veo dos números nueve, es un número cinco. Hay defensores, hay delanteros, centro delanteros. Bueno. Fue un gesto simbólico protagonizado justamente por el presidente Luis Arce con su gabinete. Él envió un mensaje que dice, estamos unidos. Eso es lo que significa justamente que nos coloquemos la camiseta de Bolivia y estamos trabajando por nuestro país, dijo el mandatario. Fue su idea y mira que lo replicó y se ve muy bien. ¿Por qué no? Montenegro, el ministro de Economía. Tú sabes que el fútbol es el deporte más popular. Exacto. En diferentes partes del mundo y en Bolivia no es la excepción. Y si con algo te vas a identificar, independientemente de un resultado, es con tu selección absoluta. La selección absoluta tiene esta camiseta. O sea... Qué buena forma de motivar también a las autoridades, a los ministros, ¿no? Hace equipo de trabajo, porque es un equipo. ¿Qué mensaje te manda esto? Unidad. Somos equipo. Sí. Y esto se trabaja en equipo. Y todos con un mismo escudo. Así es. Ese es el mensaje que se intentó reflejar, ¿no? Bueno, ahí está el presidente, el vicepresidente, que también deben tener sus poleritas. Pero... Yo creo que el hombre al presidente, que no se puso la polerita con perno, es el técnico. Me imagino que lo asume. Yo creo que sí. El vicepresidente sería él. El asistente técnico. Asistente técnico. Muy bien, Richard. Me imagino que esa es la idea, ¿no? No sé. Me encanta la ministra de Trabajo. Ella feliz. Ella contenta, ¿no? Me encanta las manos y alegre. Ministro de Justicia, también de Planificación. Bueno, así le hemos querido empezar. Vamos a empezar esta mañana mostrándoles justamente lo que está pasando. Chicos, ¿qué les parece esta imagen, este mensaje? Buenos días, ¿cómo están a todos? Bienvenidos. Arrancamos de esta forma. Yo creo que es un mensaje muy importante. Porque se está hablando justo de lo que decía Richard, ¿no? Demostrando que se está haciendo un equipo, que eres un equipo. Y que es la única forma en la que se puede trabajar de forma coordinada. Más allá de ser amigos, realmente como una forma en la que tú puedas expresarle, no solamente a tu país, sino también a otros lugares que se trabaja de forma coordinada y bien. Muy bien. Me parece excelente. Y la verdad que resaltan bastante bien también la camiseta de Bolivia. Y además mostrar esa unidad, que van a trabajar juntos, cada quien una pieza fundamental dentro de este gran equipo. Claro, es un equipo de justicia siempre es ir a ganar, ¿no? Claro. Siempre es ir por el triunfo, vamos y la vamos a pelear. Si tendríamos acá las camisetas, ¿qué número quisieran ser? Héctor. No sé, el que me toque. Es distinto. Claro, porque cada número es por una posición exacta, ¿no? Ajá, ajá. Yo quiero ser el 10. ¿10 es el delantero? Sí, es el delantero. No, no es delantero. ¿O es lateral, qué es? Es generador de fútbol, es como el cerebro. Y que arma. El 10 siempre es un número bien característico. ¿Quiénes tenían la 10? Entonces, Messi, Maradona, Pele, o sea, los más crachos. Buen número, Bania, buen número. Y unos de jugar me quedaría como el DT. ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha! No, pues el DT tiene que saber de fútbol, Héctor, más bien. Ay, sí, no, no, en el arco. En el no peor todavía. Yo creo... Tú puedes jugar de 10. De 10 a 12 los sábados.